Yo he tirado algún vestido de mango porque de repente se lo he visto a Irene Montero y he dicho por ahí no caso. Pero que hay gente que todo le cae mal. Irene Montero, que es guapa de cara, que aparentemente tiene buen tipo, que todos pensamos que se arregló el pecho en la pandemia. ¿Es que se ponga lo que se ponga? ¿Es que parece que ella se ha puesto así y se lo ha tirado de un árbol? Porque todo le cae como no le ponen ningún interés. Parece jorobada. Hay veces que se arregla y está muy buena. Es lo que me está diciendo, Peque. Parece jorobada. No sé si es... Mira, hay una cosa en la vida. La amargura sienta muy mal. Entonces tú vivir con cara de amargada pues te afea. Es que es la postura de izquierda. La mujer de izquierda no puede caminar recta porque esto es mucho de derechas. ¿No te das cuenta que la gente de izquierdas va siempre encorvada? Pero lo hacen como que es como postura de izquierdas. Es el peso. Soy pobre tío, compartimos todo hermano. O sea, eso es el rollo. Esa actitud, esa ideología te lleva a tener una actitud. Esa actitud te lleva a tener una postura. Y yo soy encorvada. Que anoche salió y que tiene una resaca de narices. Efectivamente. Y ahí que está el amigo mariquita. Que le dice... ¿Qué? Con gatos y está guía. Es la típica imagen. Que por cierto, el amigo vino con el marido al Palacio Real. Yo voy a empezar por el... ¿Ah, sí? Voy a dar también un picotazo. Porque con esa nariz alileña... No, pero no... Que Cuca... Pues habrá que tapar un poco. Cuca es un poco como Pam. Esa pierna. Ah, que... Que todo. Hombre, no. Hombre, no. Por ahí sí que no paso. O sea, Cuca al lado de Pam es ese lucho. Es que no es Pam, pan sexual. Joan, que te va a caer una querellada y presuntamente. Margarita Robles es guapa, ¿no? ¿Quién? Margarita Robles es una sultona, fíjate. Tiene sobre todo su boca preciosa. Yo nunca la he visto en persona, pero siempre me da la sensación de que te habla y te escupe. La queda muy guapa. Es verdad que Garzoni es aficionado a las barbacoas y que eso siempre termina pasando factura. Lilith, para ver cómo iba. Lilith. Lilith sigue con Pablo Iglesias. Ay, yo no. En los casos y amenazas por todos los programas que hizo María, Durán e Isaac, contra mí y mis compañeras, tengo a 11 millones de fachas bloqueados, así que la mayoría se me van a escapar. ¿Me hacéis el favor de enviarme los que veáis? Gracias. ¡Chao!